En la ciudad de Yopal se presentó un hecho relacionado con amenaza de bomba en la vía que de Yopal conduce al corregimiento de Morichal. El conductor de la tractomula fue el encargado de avisar a las autoridades sobre el hecho, en el momento que observó el paquete extraño cerca de su automotor. La comandante de la policía de Casanare habla sobre la disposición que tiene la policía con respecto al anuncio de paro armado por parte del ELN. La coronel Lucía Banegas hace una recomendación para que los casanareños tengan en cuenta para este fin de semana en cuanto a seguridad. Gracias por ver el video.